La cooperación entre regiones como el norte de Portugal y Galicia es algo que es muchísimo importante para la Europa y para las comunidades. Nosotros habíamos visto cuando se cegaron las fronteras por causa del COVID la perturbación enorme, la gente se había olvidado que había una frontera. Empezamos muy, muy temprano y ahora es una de las cooperaciones más interesantes que ha evoluido de una cooperación en términos medioambientales con Jerez Churés, el río Miño y después se desarrolló en los temas culturales, en los temas económicos y juntos, juntas, las dos regiones son mucho más fuertes y pueden afirmarse como centrales y no periféricas en Europa si desarrolló la estrategia justa para participar en todo lo que es el futuro europeo en ciencia, en tecnología, en desarrollo económico y cultural. Hay infraestructuras absolutamente necesarias en particular cuando las regiones son geográficamente periféricas hay que conectarlas con los centros, con las dinámicas y después construir las dinámicas ellas mismas sociales, económicas por encima de esas infraestructuras y la centralidad de los periféricos.